Me voy a escapar, me mando a vivir a ir con el sonido del mar Arranca el paribano toda vacilada, suba la nota que queremos despegar Voy más alto que la primavera, las nubes no me llegan a los pies Y a la música le empieza a aparecer, cierra los ojos y te invito a no bailar Y a la música le empieza a aparecer, cierra los ojos y te invito a no bailar No bailar, no bailar, no bailar, no bailar Ángel Andeja, alegreando, alegreando Silla y rueda, silla y rueda Cierra y venta, que ya está y nada Tornando, torenando El paso en el hielo, el paso en el hielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!